Hola pájeres, espero que la estén pasando bien en sus reclusiones, estén cuidándose, estén lavándose las manos un montón de veces al día. Vamos a hacer una paja nocturna virtual. El programa, la paja nocturna, está financiado por ustedes cuando van en vivo a escuchar el show. Entonces, para ser una excepción y porque nos tenemos que adaptar a estos nuevos cambios, vamos a hacer una transmisión en la cual le vamos a pedir a ustedes una cuota voluntaria, sugerida a dos mil cañas, que pueden depositar por medio de SimpeMovil en la información que voy a ponerles debajo de este video para que disfruten y estén con nosotros y compartamos un rato entre todos la paja nocturna a través de la plataforma Zoom el sábado a las 8 de la noche. Entonces, ustedes me hacen el depósito y me dicen, pero ya le hice el depósito, me pasan la vara y yo les voy a pasar un enlace. Donde ustedes van a meterse a inscribirse a la reunión de Zoom. ¿Cómo lo hacen? Facilísimo. Y aquí tenemos el WhatsApp y entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a pegar un enlace. Entonces, ustedes van a recibir un enlace, ¿verdad? Un enlace. Espérense porque esta vara no está sirviendo. Entonces, yo me vengo aquí a lavar, le digo copiar la invitación de la reunión y ustedes no lo vieron, pero le hago así, ¡ping! Entonces, van a recibir este enlace. Entonces, cuando ustedes entran, cuando tienen este enlace, lo que hacen es que le hacen clic y entonces nos va a mandar en el navegador, los va a mandar a una pantalla de inscripción. Entonces, le ponen aquí su nombre, su apellido y le ponen la dirección e-mail. Le vamos a registrar y entonces nos dice, se aprobó la inscripción a esta reunión para el 21 de marzo a las 8 de la noche, Costa Rica. Y lo que hacemos ahora es que nos vamos a nuestro correo electrónico y vamos a revisar si nos llegó el mensaje de la reunión. Les va a llegar un correo de esta manera que dice, que es de parte de Pablo Pérez, o sea, yo, dice, la paja nocturna confirmación. Y entonces le damos aquí, ¡pum! Y entonces dice, ¡ah, hola Pablo Pérez, gracias por inscribirte a la paja nocturna! O sea, soy yo mismo, pero no importa. Entonces, únase desde una PC. Esto es lo que yo les recomiendo a ustedes, es que se unan no desde el teléfono, sino desde una computadora que tenga audio, o sea, que tenga los parlantes buenos. Y si tiene micrófono, mejor, porque así pueden participar en caso que lo requiramos. Entonces, simplemente le dan aquí, haga clic aquí para unirse, vea la contraseña, por si acaso se las pide, esta es la contraseña. Haga clic para unirse, entonces aquí es donde viene la parte truculenta. Aquí les va a pedir que instalen el Zoom. Si ustedes no quieren instalar el Zoom, lo comprendo, simplemente le dan a esto cancelar. Y le dicen, haga clic aquí, ven en esta partecita, haga clic aquí, le damos clic. Y dice, abrir Zoom otra vez, el más insiste porque es necio. Entonces le decimos cancelar. Y después le damos aquí, en este aquí, chiquitico que se ve aquí, le damos aquí, clic. Y aquí se une a la reunión, entonces va a salir una foto. Ah, bueno, entonces le decimos, entrar por el audio a la computadora, clic, eso es súper sencillo. Y les va a salir una foto de nosotros y aquí se esperan hasta las 8 de la noche, que es cuando vamos a comenzar la grabación. Y con esto pueden entrar a la paja nocturna. Muchísimas gracias por apoyarnos. Ustedes saben que hacemos esto con muchísimo cariño para todos ustedes, para entretenerlos. Y necesitamos su apoyo, una contribución voluntaria de Dos Rojos. Nos vemos el sábado. Chao. Damas y caballeros, estamos hoy, como pueden ver, logramos hacer una remodelación en la infraestructura para asegurarnos que ustedes estén más cómodos. Nosotros estamos incómodos. Porque eso se trata de... Como debería ser, como debería ser. Exacto. Yo dije, vamos a ponernos en una esquina, vamos a ver de qué manera pegamos este televisor aquí en la pared, vamos a deshacernos del sillón para asegurarnos que haya más mesas, porque como está la cosa, pues hay que poner cómodo al público. El público, pues sí. ¿Se siente cómodo, sí? Nadie le está tosiendo a nadie en la nuca. Todo está bien. Muchísimas gracias. ¿Hay bastante qué? Hay bastante distancia, sí. Lo hicimos, tenemos una ventana abierta allá, y acá voy a abrir esta de acá para que el aire fluya, de esa manera, pues no va a haber ningún virus estacionado en zonas cercanas, ¿verdad? Quiero aclarar y esto... Mal parqueado. Por tu seguridad te lo digo que las espumitas fueron lavadas debidamente hoy, en la mañana, entonces estas espumitas deberán ser lavadas apenas termina el show de hoy. Así que todo está bajo control. Sacá tu arma. ¿Cuál es mi arma? Esta. Pero dale vuelta, dale vuelta. Ahí está. Ahí, yo tengo la versión en líquido porque no me cuadran dar las manos pegajosas con gel, con toda esa mierda que pasó, ¿verdad? ¿A vos te pasó eso también? Yo tengo la versión en gel porque... Ah, perdón. Ah, es que es para la marca. Sí, para la marca. Es que esa etiqueta está muy fea, madre, ¿no? Está como... Bueno, el asunto es que yo ando esta porque solo esta conseguí. Sí. No hay ninguna razón. A mí no me gusta en gel. Sí. Sí, el pasado miércoles fuimos a presentarnos en la cantina SSSA, donde fue este open mic que se está haciendo para los muchachos y muchachas que salen tarde de trabajo o substudio o así. Entonces el show es a las 11. Y en la pura entrada, cuando entré, estaba un madre afuera con una botellota enorme de alcohol en gel diciendo, Buenas, madre, es pura vida, pongan las manos. Entonces, uno para salir, cualquier vara, si tienes que ir al carro, regresabas y otra vez el madre te embarraba y el madre pone demasiado. Entonces, luego tenía las manos así y uno entra al bar y estaba la gente y uno entraba así. Y uno parecía un pedófilo en una escuela. Hola, hola, muchachos. Y echando ahí la silla, la mesa. Hola, hola, hola. Pero son medidas necesarias que hay que tomar en cuenta. ¿Están tomando las medidas necesarias sin entrar en pánico? Sí, sí. Bien, muy importante, ¿verdad? Eso yo creo que quedó muy claro. Quedó muy claro en el comunicado que hicimos en el Facebook, ¿verdad? Que las medidas que está tomando tanto Artizán como el lobo estepario, pues son las medidas higiénicas necesarias para asegurarse que todo el mundo esté bien. El gobierno creo que puso que en ciertos bares no pueden superar el 50% del aforo. Sí. Pero como en La Paja nunca hemos logrado superar el 50%, difícilmente va a afectarnos a nosotros, ¿verdad? Y además estamos todos debidamente sentaditos, nadie está respirando detrás del otro, no es un concierto de los ajenos con gente sudando y escupiendo a la par. Entonces vamos a estar más que bien. ¿Y que vos estás asustado? Me imagino que sí, bro, que estás aterrorizado. Yo soy germofóbico, pero soy un germofóbico funcional. Es que hay gente que realmente no puede vivir en la vida. O sea, hay gente que sí tiene problemas serios de germofobia y no pueden convivir en una vida normal. Yo sí puedo, nada más de lejitos. Madre, decime, quedó bien el tele pegado ahí, ¿verdad? Quedó bonito pegado, te quedó muy bien. Sí, madre, era yo haciendo huecos acá. ¿Te pusiste una gorrita para atrás, Madre? No, lo que hice fue que me traje una camiseta, lo más sucia, hecha mierda. Y como estaba en las ventanas abiertas, le gritaba cosas a las muchachas que pasaban. Para estar como más de construcción y de anistería. Entonces, si vas a hacer el brete, hazlo completo. Y estaba presente Paul, que es uno de los dueños de Artisan, ¿verdad? Obviamente Paul me ve haciendo los huecos y me dice, ¡ay, pues puta! Porque un extraño haciéndole huecos a su negocio. Sí. Y luego yo, madre, no, no, lo peor que puede pasar es que tengamos que hacer otra terracita parecida a esta de acá cuando yo me despiche toda esta pared, haces un balcón y ya tenés otro lugar nuevo para llevar gente. No pasa nada. Pero quedó bien y estamos obviamente más tirados hacia la derecha, lo cual va con nuestra postura política. ¿Qué? Entonces, es acorde, hoy estamos bien. No. No. Va acorde. La tuya. De derechas. Está cumpliendo años, esto es algo que, puta, no sé cómo hacerlo, madre. Viste la noticia del señor este que cumplió 120 años. El más longevo de Costa Rica. El hombre más longevo de Costa Rica, madre. Pero la historia del más es interesantísima. ¿Ok? ¿Hasta cuántos años, güey? Porque me imagino que después ya el mano... Tomo uno. Tomo uno. Interesantísima hasta qué, hasta los 70, digamos. Ya después... Ay, madre, es que... O se pone más interesante conforme... Hagamos algo, hagamos algo. Hagamos las efemérides, güey. Ok. Y ahí te digo más o menos por dónde va. Buena. Lo vieron, ¿eh? Buena. Don Normal. Don Normal está... Lo veo afectado y lo veo cero protocolos. O sea, ahí... O sea, para limpiarme con la mano. Untaste todo lo... Untaste todo. Ahí la computadora, el micro. Mi hombro. Don Normal. ¿Qué es esa forma de toser para empezar? Es que es distinto porque esto fue que se me fue un gallo por mal camino. Buenas noches a todos, todas y todes. Yo soy Normal Calvó. Y estoy aquí de invitado en La Paja Nocturna. Vital, 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 vital antes de dormir. Y quiero hoy decir que en un día como... Bueno, no fue un día como hoy porque fue el 10 de marzo. Es decir, un día como hoy, pero hace cuatro días atrás. Y para los que escuchen el episodio, va a ser como unos nueve días atrás. Así que un día como hace nueve días. Nace en San José de Costa Rica, Don José Uriel de los Ángeles Delgado Corrales en 1900. ¡Guau! Hijo de Jesús Delgado y Gabriela. No Gabriela, Gabriela. No habían inventado la E. No se había inventado la letra E para ese entonces. Don José, no se sabe mucho de él, pero es un hombre que con 120 años de edad come solo, tiende su cama, no pone ninguna objeción cuando tiene que hacer sus tareas del hogar. Es todo lo contrario a Pablo Pérez. La historia interesante de Don Chepito, como se le conoce de cariño, es que se le intentó meter dentro del libro de récord Guinness. ¿Al serio? Pero no se le aceptó la solicitud porque no se logró conseguir su primer documento de identidad, el cual probablemente no se había esculpido. No se sabe mucho de él, nunca tuvo casa, de hecho vivió en la calle hasta los 95 años. Vea qué nivel de tronco. Ahí fue cuando el Estado dijo, no podemos dejar que un anciano de 95 años viva en la calle y lo metieron en un hogar de ancianos. Ah, muy bien. Pero eso no queda ahí porque Don Chepillo, a su edad, fue a votar en el 2018 para las elecciones presidenciales y fue operado de una hernia de la cual se recuperó satisfactoriamente. ¿Dónde tenía la hernia? Aparentemente en la zona de la cadera. ¿De la cadera? De la cadera, por estar arreglando la cama en el hogar de ancianos. Pero vamos a lo importante, al preguntársele sobre qué opinaba sobre esta amenaza del coronavirus, él respondió, y cito textualmente, Vea, he sobrevivido a la crisis económica de 1920, dos guerras mundiales, la guerra civil del 48, todas las pandemias que se pueda imaginar del cólera, dengue, fiebre amarilla, polio, y más importante aún, sobreviví a la ruptura sentimental con Inés Sánchez. Eso casi me mata. No, que sátira, doña Inés. Y después de todo eso, usted me viene a preguntar qué opino de un hijo de puta gripe. Anda caga. Buena respuesta le dieron. Vamos a cantarle rápidamente, porque si no se nos muere. Un feliz cumpleaños a don Chepillo, el cual lo tenemos hasta en una imagen acá para que ustedes lo aprecien, y juntos le cantemos, como se debe, cumpleaños, feliz... ¿Pero cuál versión, don Norval? No, ese que está viendo ahí es usted, no se preocupe. No es... No se confunda. Yo sé que la vista y todo, pero bueno. Don Chepillo, que celebró este pasado 10 de marzo, 120, y me atrevo a decir, y discúlpeme el vocabulario en su programa, hijueputas años. Cantémosle cumpleaños... Es que así canto yo. Ok. Cumpleaños feliz... Cha, cha, cha. Te deseamos a ti... Cha, cha, cha. Cumpleaños... Cumpleaños... Chepillo... Cumpleaños feliz... Cha, cha, cha. Guau. Madre, Chepillo tiene la nariz más toaliz que yo, guau. Qué aguevado, madre. Madre, qué es esa forma de cantar cumpleaños de Don Norval, guau. Canta en do. Es una sola nota musical la que canta Don Norval. ¿Qué hacemos? Empezamos... Antes de informarle a la gente, ¿viste que ahora hay una nueva crisis de papel higiénico que aparentemente después de agotar todas las reservas de gel, de jabón líquido y de toallitas desinfectantes, que aparentemente las únicas que se agotaron son las marcas Lysol y Clorox. Perdona que diga las marcas, pero es que las agotaron. Entonces, aunque les hagamos publicidad, no hace falta. O sea, ya, vale verga. Pero vos vas a cualquier supermercado y encontrás un montón de toallas desinfectantes y de Clorox y otras marcas que ahí están. Y nadie las compra. ¿Te das cuenta qué pasa? ¿Qué? Porque le han dado toda la pelota a la prensa y todo a estos productos en específico. ¿Y a las toallillas? Y al resto no. Clorox y Lysol son el Hernán y el Renzo de los desinfectantes. Ah. Guau. Mientras el resto están ahí esperando. Cúmpreme, cúmpreme. Más o menos como nosotros. Estamos en crisis. Estamos en crisis. Bueno, la cosa es que aparentemente, yo no sé por qué puta razón, pero ahora están, por una manera que no entiendo por qué todo el mundo está desesperado, compre que compre mil rollos de papel higiénico. Sí, yo, ¿por qué papel higiénico? ¿Tenías alguna idea? Cagados del mío. Sí, es que sí. Sí, es como... Yo conseguí gel, entonces voy a comprar, por si acaso, papel higiénico. Vamos a rifar un rollo entre los asistentes, ahora que termine el show, pues para aprovechar, ¿verdad? Para darles un incentivo, pues para que no anden gastando mierdas, que ya pues se ha que comprar por mes, pero gracias a esa sobrecompra van a desabastecer todo. El que se lo pegue no use la primera capa. No, porque tiene el virus. El virus en el culo se transmite, ¿no? No, ¿verdad? No es vía respiratoria, ¿no? No sé, güey. Ahorita sale un... Solo que te estornuden en el culo, güey. Bajo qué circunstancias ocurriría semejante cosa. Una muy graciosa. Debe ser algún fetichista que le cuadra ese ride. Estornúdeme, mi amor, estornúdeme, estornúdeme. Sí. Me pongo una... Me meto una pluma para hacerle cosquillas y me estornuda. Lo duda. Poneme pimienta. Fue lo mejor. Poneme pimienta primero. Picame una cebolla. Sí. Picame una cebolla y poneme pimienta en el culo. Suena como estrofa de una canción de Riquitiqui Merendeque, ¿verdad? Una vara así. A esos yo sí les creo que hagan una canción así, güey. Sí. Qué fino, güey. En Estados Unidos se está agotando el papel higiénico, así. Pero rajado. De que todo el mundo está de que se los lleva puta, güey. ¿Por qué papel higiénico? Tiene que haber alguien que haya dicho por qué, madre. O sea, qué es lo que la gente pretende. O sea, ¿cuál es la lógica de decir, madre, no? En serio, no hay alcohol, llevo papel higiénico. De hecho, tengo entendido que va a haber un concierto con Ozzy Osbourne pidiéndole a la gente que no compren tanto papel higiénico. Vea, oígalo. ¡Vamos! ¡Vame ver vuestras manos! Imagínense Ozzy en el concierto haciendo. ¡Vamos! ¡Vamos vuestras manos! ¡Vamos a orar a Satan! ¡Y luego, vamos vuestras manos! ¡Vamos! I fucking hate you! People lock out in their houses Buying paper for their asses Too much wipe they'll feel the burning And your asshole red is turning Diarrhea for mankind What's important how they go blind They all think they're gonna die Come on! Juan Chepillo is still alive All right, yeah! Okay, that's good. Aplauso! Medina y su karaoke Lo hago porque sé lo que te molesta, man No, no, está bonito. Me gustó esa canción, yo la hubiera pedido. En inglés, man. Está bonito. Mira lo que me costó aprender, man. A mí me encanta porque hay gente que está haciéndole algo positivo en medio de tanto despelote. Bueno, lo de Tom Hanks y lo de la esposa, verdad, que fueron diagnosticados. Así que ya saben, si han estado cerca de Tom Hanks, vayan a verse. Pero, pero... Rita Wilson, que es la esposa de Tom Hanks, publicó en Twitter recientemente preguntándole a la gente que qué nombre de playlist le pone un playlist que ella quería hacer en Spotify, que se relacionara con la enfermedad. Para ayudar a toda la gente que estuviera en cuarentena, que estuviera aislada, para que tuvieran un playlist de canciones relacionadas con la enfermedad. Entonces, hubo una votación en Twitter y ganó Cuarantunes. Así se llama, Cuarantunes. Está en Spotify y es un playlist que se llama Rita Wilson's Cuarantunes. Qué feo, man. ¿Y de qué va? ¿Qué le pusieron? Tienen canciones como I Will Survive. Man, no estoy jodiendo. No, no, estoy seguro. Sí. Dancing with Myself. Billy Idol. Night Fever, obviamente, de los Bee Gees. Man, In the Air Tonight, de Phil Collins. Esa es irónica, muy irónica. Me encantan, man. O sea, no pueden ser más cosas y esos dos, bueno. You can touch this, de MC Hammer. I wanna be sedated, de Ramones. Enjoy the silence. Don't stand so close to me, de police. I want to break free. Sí, sí. Don't worry, be happy. No pueden ser más jodidamente cosy esos dos, man. Son tesoro nacional esos dos, man. I want a new drug. I want a new drug. I want a new drug de, de, de... ¿cómo es que se llama este, man? Huey Lewis. Huey Lewis. Qué fuerte, man. Vos te imaginas... Vos te imaginas... Vos te imaginas un playlist, pero en español, para, 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 para sobrellevar toda la crisis del coronavirus. Así como hicieron en inglés, hagamos una en español. Y, mae. Yo soy un poco más pesimista. Le pondría calaveras y diablitos. Después le... Después pondría una que quisiera. O sea, que me diera esperanza. Afuera de Caifanes. Afuera. Afuera tú no existes, solo adentro. A mí me... Yo pondría toco madera de Rafael. Toco madera. Toco madera. Es mentira. Es mentira, para los que están negando la vara. La de Pimpinela. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Y nos dieron las diez. Esa sería otra. Ah, bueno. Agárrense de las manos. Felices los cuatro, para los que están ahí en una orgía de cuarentena en la choza. Alguna de Chayang, madre. ¿Cuál? La barca del olvido. La barca del olvido. La barca del olvido. Ay, qué triste. Ah, no. Ya no sabré vos. Qué triste. No, no, no. A mí... Yo pondría la de Paulina Rubio esta de lo haré por ti. Lo haré por ti. Sí, lo haré por ti. Porque te creo que el virus no anda volando en el viento. Pero si te veo, te guardo distancia, al menos por ahora, eh. El apagón de Yuri. ¡El apagón! Con el apagón. Qué cosa sucede. Deberíamos hacernos el playlist. Uno que se llame... Qué más, weón. Pero es que, madre, no tenemos mucha vara, weón. ¿Alguna que se les ocurra? No, en español. Qué parte que, en español... Dámele un... Un zape ahí. ¡Golpéelo, madre! ¡Golpéelo! Ahí está. El hermano fue primero, madre. La mamá así es como... Usted no me va... La mamá no le va a decir... Usted no me... Usted no me va a decir cómo pegarle ni cuándo a mi hijo. En cambio, el hermano... ¡Pum! ¿Y una? Eh, no. Esa no sirve porque está... Explíquenme. O sea, está bien. La agresión está bien. Pero después le explica por qué. ¿Por qué se lo merecía? Era en español. ¿Ok? Nuestro idioma creo yo autóctono. Es otro idioma. Español. Yo creo que ya calentamos, ¿verdad? Ya estamos bien. Ya, ya. ¿Cómo se escucha la audiencia de hoy aquí en La Paja Nocturna en Artizán, Santo Domingo Heredia? ¿Qué te parece si arrancamos? ¡Arranquemos de una! Pero antes de arrancar... Sírvase... El presente... Informa... Te... Voz. Axel Rose molesto porque le cancelaron el concierto de Costa Rica por el COVID-19 y no por desplantes de diva. Finalmente alguien más tóxico que yo dijo. Axel Rose manifestará su descontento haciendo un disco más malo que el Spaghetti Incident y dedicándolo al COVID-19. Para poder investigar la enfermedad, laboratorio ofrece plata para quien se deje infectar del coronavirus COVID-19. El laboratorio ofrece hasta 4.500 dólares... Yo... ¿A quién se deje infectar para poderlo investigar? Ahora pedimos 20 pizzas, yo invito. Ignacio Santos muestra en vivo durante las noticias la manera incorrecta de toser. Muchas personas lo criticaron mientras otras lo aprobaron diciendo... Tiene sentido porque si tiene años mostrando la manera incorrecta de informar, no me extraña que también muestre la de toser. Oh, polémica, polémica. Al director de Telenoticias toseó porque se le atravesó un kikiriké que sostuvo con su puño cerrado y luego untó en su pantalón de mil dólares. Dejando a su compañera pasmada y mostrándonos a todos cómo no se debe toser. Luego se disculpó diciendo que por 4.500 dólares no valía la pena la incomodidad. Presidente Alvarado habla de fomentar el teletrabajo con respecto al COVID-19. Se rescata al presidente de haber comenzado a fomentar el teletrabajo aumentando el desempleo en un 10%, lo cual implica quedarse sin trabajo y ver tele. Avancemos. Sitio web de pornografía online Pornhub va a regalar temporalmente la suscripción premium a la gente de Italia durante la cuarentena. Esperamos que bajen los casos de coronavirus, pero tememos que suban los casos de deshidratación y lesiones genitales, dijeron las autoridades. Fanalde tiene producción de guaro para suplir demanda de alcohol en gel. Plan inicial de hace unos meses de vender la Fanal se cancelan y ahora toda la economía nacional va a depender del alcohol en lugar del café y el banano. ¡Somos Potencia Mundial, papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y esto es La Paja Nocturna. ¡Pipipipital antes de dormir! Con Pablo Pérez y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí, una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países Eh, no es lo que parece Y esto es La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Uno de los tantos locutores Tartamudo de la internet Y estoy con Javier Medina Sí Y con un público maravilloso Aquí desde Artizán Y el público suena Suena uu Así suena Muchas gracias por venir En serio, muchas gracias por venir a pesar de esto Gracias por apoyar el arte nacional Estamos trabajando un 50% del aforo Aprendimos la palabra aforo Muy importante Todos la buscamos Y ya sabemos lo que significa aforo Es la palabra de esta semana Aforo y alcohol en el Que son tres palabras Pero todo el mundo se la agarró como una sola Eh, lo importante Como ya lo hemos dicho anteriormente Es que el pánico no cunda Mantenerse informado solo por las autoridades Eh, oficiales Y no estarle haciendo caso a mucho troll Que hay en redes sociales Que va a inventarse noticias Va a crear pánico Pero también por el otro lado Pues puta, manda huevo Madre, o sea Está bien la mesura Está bien asistir a eventos de este tipo Pero madre ¿Viste la cantidad de gente que jaló a la playa? Por el... Ah, porque los... Suspendieron los bretes Porque suspendieron bretes Y clases en escuelas y colegios Y las playas dicen que están así Chile, madre Madre, ¿qué creen estos madres? ¿Leyeron algún comentario en redes sociales que decía Madre, con agüita salada se le quita esa barra? No, pero por ahí había andado un rumor De que el calor hacía De que la temperatura hacía Que no pudiera expandirse Pero uno de los casos no era alguien de Guanacast Es una de las supuestas cosas Pero es que como el virus es tan nuevo Todavía no se sabe Pero aparentemente las temperaturas altas No... Dura menos porque las temperaturas no ayudan Es por eso que en Europa se ha extendido tanto Porque están en épocas de clima todavía bastante frío Eso es Está bien Ya, esa era la parte informativa hoy Pero hay paranoia porque Vieras que hoy estaba... Esto pasó hoy Pasó el verdulero Normal Normal Pasó tranquilo Pero me llamó la atención El nivel de... Ojalá que... No sé ¿Hay vecinos de Santo Domingo? ¿Por acá? Solo hay No, quiero poner algo que grabé rápidamente hoy Porque pasó un carro oficial de la municipalidad Dando un mensaje muy bonito Y la música A mí me preocuparía que este mensaje Cada vez que pasaras Fuera cada vez más Agresivo A todas las personas que tienen síntomas de estar enfermos Favor presentarse a la oficina de salud más cercana Ese es el primer Después es como... A todas las personas que han tosido en los últimos días Se les ordena encarecidamente que salgan de su casa y esperen en el camino a alguien que se encargará de ustedes Por ahí el cuarto día Hemos escuchado mucho Hijo de puta por aquí Que estornuda y tose con la jeta abierta ¿Qué esperan para ir a su centro médico más cercano para que sean diagnosticados? Por la gran puta Sí, pero... Iba a caminar a un supermercado, ¿verdad? Y va este señor Un roquillo que podía tener, no sé Mayor, mayor No como Chepillo, pero por ahí 110, digamos Para ponerle un número Y el maestro estornuda Y estornuda como muchos señores Viaja escuela, viaja escuela El legítimo De una vez Pasa un carro El virus hasta que agarra más tamaño y todo Bueno, el virus se mandó como se manda Superman Al final de la película Sí ¡Vivo para esto! Sí Y justo va pasando un carro Ojalá estuviera inventándome esta vara Pasa un carro Y el carro le grita ¡Tápese la jeta, viejo hijo de puta! Y siguió el carro Entonces... Es un mensaje del Ministerio de Salud ¡Hijo de puta! Y yo me quedé Habrá sido el del perifoneo Pero no, no Era un carro particular El roco Se queda en esa situación incómoda De la humillación pública Porque en parte el otro Que lo insultó Tiene razón ¿Verdad? Y el madre se vuelve a ver para... ¿Qué es lo que pasa Cuando uno tiene una humillación pública? Como por ejemplo Que se cae O algo Todo el mundo vuelve a ver A los alrededores A ver si alguien más lo vio ¿Verdad? Sí Entonces claramente el roquillo Si uno sabe que todo el mundo lo vio Uno lo que hace es que Mira para abajo Mira para abajo Y trata de que la tierra se lo drague Sí El madre vuelve a ver para todo lado Para ver si alguien vio Esa humillante escena para él Y ahí estoy yo Entonces yo En el otro lado de la acera Nada más hago Y dice así Y el roco se fue ahí Me imagino que ya su vida Cambiará después de esto Porque nunca más va a volver a estornudar Como lo hizo esa vez Lo dudo Lo dudo Yo estoy seguro Que nuestros tatas Nunca Nunca les dijeron La forma correcta Menos a nuestros abuelos Cero La forma correcta De no esparcir un putavirus Cero A nadie le explicaron Y hecho para aprovechar Hoy que estamos con una persona Pues no vamos a decir mayor Pero es digamos ¿Cómo decirlo de una manera Que no se ofenda? Ya fue Es demasiado tarde Es un veterano respetable Resulta que Conversando ahora con el señor Patriarca de los Vilches Don Jorge Me dio una cosa Que yo creo que aplica Casi que como una paja pregunta Ajá En vivo Será la primera paja pregunta Y es relacionada Con esta situación Que ya por si Es de moda Y es el único tema De conversación Entonces si vos me permitís ¿Cómo no? Vamos un toquecillo Porque esto te conviene A vos también Porque yo creo que Don Jorge Les va a destruir La cabeza A todos con esto Don, 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 don Don Jorge Vamos a ponernos de este lado Conservando la distancia apropiada Don Jorge ¿Usted podría repetir Lo que hablamos ahora Antes de salir al aire Con el tema este De la forma de estornudar Y el codo Y la forma en la que Se puede mover un virus ¿De qué me está hablando? ¿De qué? Yo con mucho gusto Hablemos No sería cierto Quiero recordarle a la gente Que nos escucha Que esto no es un personaje Es una persona real Lo van a ver en el video Él habla así Hay una Constructa muy sencilla Si La recomendación es Con el antebrazo Ajá Así que Y después Nos vamos a saludar No nos estamos Embarrando los virus Con el codo O sea Lo que dice es que Si uno estornuda Y todo el mundo agarra Como esta zona del codo Pero la zona de enfrente ¿De qué manera? Entonces No nos estamos asegurando Que por saludarnos Con el codito No estamos más bien Cagándonos en todo Si porque primero estornudamos en el codo Y después se lo repartimos al otro Estamos pasando Estamos pasando la vara A través del codo O sea En lugar de un caldo de cultivo Es un codo de cultivo Correcto Y lo peor de todo Es que después Cuando vas a volver a estornudar Volves a utilizar el codo Y entonces Estás contaminando Con las porquerías Que vos tengas En el otro codo Ok O sea Usted dice que los codos Son más sucios Que el mismo virus Ya Tiene que ver Parezco un reportero Repretel Bueno Primero que nada Démosle un aplauso A don Jorge Un aplauso A don Jorge Un especialista dice Un especialista dice Que es más sucio El codo Que la mano ¿Dónde pone? ¿Dónde pongo yo los codos? No Porque los codos No se ponen en la mesa Ah Pasé la prueba ¿Verdad? Era del Ministerio de Salud ¿Verdad? O sea Tampoco vamos a Desacreditar a don Jorge De lo que dijo Porque No Tiene toda la razón Tocido Y después codo Tocido Codo O sea Nada que ver Él no es del Ministerio de Salud Él era del Ministerio de Obras Públicas Y Transportes Pero no importa Lo acredita Es de algún ministerio Es de algún ministerio Es del Estado Eso lo convierte en especialista En lo que está hablando Lo cual me pone a meditar Bueno Con el tema este de los codos Si es cierto Digamos que alguien Que estornude o tosa Acá Yo es que yo me enfoco más Yo en lugar de toser acá Siempre lo he hecho como acá Más enfocado al hombro Porque todavía llego Entonces yo le llego más al hombro Para estornudar toser es más como Acá Y yo no le ando chocando Los hombros y las axilas A nadie en la calle Por ese lado me salvo Pero no sé los demás Entonces la axila La axila Así la tosé Sí, yo digamos Yo me toso en la Levantas el brazo O así con el ojo Yo me toso en la axila Hago así Eso El Bueno, ya para responderle La pregunta a don Jorge Yo contaría que todo mundo Lave su ropa todos los días Digamos O se la cambie Deberíamos Más, yo este saco No lo puedo lavar Todos los días Oh, Dios ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la? Lo voy a... Ahora sí lo voy a joder Manga corta Manga corta Tosiendo con el codo Así Y ahora sí Otro codo desnudo Con otro codo desnudo Sin preservativo Chocando Ahí sí, papá Ahí sí estamos haciendo choque directo Sí Bueno, ahí viene la importancia de las manitos Una vez más Las manitos lavaditas Hablé con una amiga Que es microbióloga La cual me dijo Vea El jabón Destruye la grasa Ese es todo el principio del jabón Destruir la grasa Exacto El virus Tiene una capa de grasa Que lo protege Es como la pielcita del virus Ah, entiendo Pues cuando usted se lava con jabón ¿Qué hace? Despelleja el virus Despelleja el virus Y el virus se muere Claro El alcohol en él O el líquido No tiene esa capacidad Tú sí tenías razón vos La vez pasada Ajá Lo que hace es que Agarra el virus Lo mete como en una Cárcel de barro Lo tortura Hasta matarlo Sí A mí me encanta El madre puede sobrevivir Pero madre Es que eso es lo que me preocupa Cuando sobreviva Porque va a sobrevivir Y es como Rambo Es como una Buscando venganza Sí O como una película de James Bond Que el madre siempre Agarra a James Bond El malo siempre Agarra a James Bond Y le dice Una O sea Lo amarra Y le hace todo Y le dice Una y otra Y otra vez La forma exacta En que lo va a matar Y después el madre Se escapa Obviamente El madre se escapa Le da tiempo De escaparse Y puteado Sí Pero ya lo torturó Y toda la vara Y después el madre dice Bueno no lo voy a ver morir Jala Y jala Ay que le... Y madre Eso sí me volvió la jopa No, no Yo ya quiero seguir viviendo Ya no me asustan ¿Qué quieres? ¿Que te regale el papel higiénico? Ah bueno Eso será otra explicación El gel Bueno primero que nada Lo que dijo el caballero Para los que no escucharon Fue El gel de alcohol Es antibacterial No antiviral Ahí está Eso es un muy buen punto ¿Verdad? O sea es como tener un colador Demasiado grande Y uno cree que con eso Va a colar frijoles Más o menos Ajá Puta me salió bien esa luna Yo no sé si es la más correcta Pero yo la compro Como el alcohol en gel El papel higiénico El Lysol El Clorox Y las toallitas Yo Me sigo preguntando ¿Por qué le afecta La capa de grasa Del virus? O sea ¿Por qué lo despelleja así? Que la capa de grasa Está formada por Bacterias Entonces Tiene una capa de bacterias El virus Y el madre dice Voy a despichar las bacterias Y así ya el virus No se puede defender Y el virus queda Uy mis bacterias ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y después Y muere de hambre Lo dejan desnudo Y se muere de pena Pero no Es una capa de grasa O sea El gel antibacterial También Destruye la grasa Sí ¿Cómo la destruye? Ah no El gel antibacterial El gel no destruye la grasa No el gel no El alcohol Tampoco ¿Quién destruye la grasa? Eso es lo que Eso es lo que nos decían Nuestros tíos y tatas borrachos Cuando decían Que se mandaban un poco de guaro Para comerse el chicharrón Porque el alcohol corta Y uno decía Mándome más birra Por eso no me caen mal Los chicharrones El alcohol corta la grasa El alcohol corta la grasa Sí Por eso Pero ese es el punto No que no es cierto Era un mito Para seguir tomando guaro Y comer chicharrones La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow ¿Te parece si vamos A una carta breve De esas que a vos te gustan Porque son cortas? Sí Vamos a la carta Porque a vos te gustan Oh polémica Polémica Es que quiero No es que a mí me gusten A mí no me gusta ninguna Pero si me gustaran Me gustarían cortas No me cuadran las cartas No me cuadran las cartas Solo por haber dicho Ya el que Y si me gustaran Ya todos se quedan Cuando tira el hipotético Es de que lo Quiere Potente Yo estoy hablando Yo estoy hablando de las cartas ¿Qué pasa? Las cartas Ok Antes de arrancar Con lo de la carta Es para explicar El porqué De la polémica Polémica Que es una señorita Que nos acompañó La semana pasada Y que varias veces Durante la grabación Le dio por Hacer un comentario Que siempre era Oh polémica Polémica Era Es ella Lo cual Me llama la atención Porque Porque No sé si es una maña De las nuevas generaciones Jóvenes de hoy en día Que dicen eso Es una moda ahora No Es tuyo Es 100% tuyo Es unidad tuya No 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 Ella es una creadora De humor A mi me gustó Totalmente A mi me dio gracia Por eso Esta muchacha Si digamos Si tuviéramos plata La contrataríamos Para escribirnos algún contenido Porque En serio Fueron como dos cosas Que yo dije Que bueno Voy a usar eso Que bueno Voy a usar eso Bueno también Podríamos robarnoslo ¿Verdad? Esa es otra opción No 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 Se lo vamos a robar Lo estamos diciendo aquí Delante de No sé Las 80 personas Que nos escuchan Me estás diciendo Que nos lo vamos a robar Uy polémica Polémica No 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 ¿Cómo se te ocurre Que lo vamos a Polémica Polémica ¿Qué es lo que estás reclamando? Uy polémica Polémica ¿Qué? ¿Qué? Entonces Estás reclamando Que se le cobró Entrada Bueno la próxima vez Le regalamos la entrada ¿Ya? No lo que vamos a hacer Es que vamos a cambiar La palabra polémica Para no tener que darle Los créditos a ella Y ya se acabó No Entonces ahora vamos a hacer Uy conflicto Conflicto Y ya le quitamos Problema resuelto Eso se llama Siguiente caso Bueno cartas a la paja Bueno esta carta Polémica Hola pájeres Hoy al ver la imagen Con la Con la presentan El episodio 71 Voy a corregir esta dara Porque hay imágenes Hola pájeres Hoy al ver la imagen Con la que presentan El episodio 71 Se me vino A la mente Un rayo de inspiración Se me vino Creo que la coma Está hecha Por fines humorísticos Una inspiración Que solo puedo imaginar Tuvieron los grandes artistas Que crearon El arte El arte inspirado Por la religión Durante el renacimiento Donde crearon Bellas obras De arte Me haya dicho Arte como cuatro veces Bellas obras de arte Como la piedad O el techo De la capilla Sixtina Ay que hermoso Esta inspiración Claramente vino De la religión Estarqueana A la cual sigo Fervorosamente De su creación Claro Debo agregar Que no soy Ni Da Vinci Ni Miguel Ángel Y que cualquier cosa Que yo creo Jamás se llamará arte No se trata tan mal José Arnoldo Se llama por cierto José Arnoldo José Arnoldo Segura Bueno Sin embargo La inspiración Que me vino Fue en forma Del concepto De como se verían Las estampitas De los padres Fundadores De la iglesia Estarqueana Ustedes saben Las estampitas Donde atrás Se ponen las oraciones Al santo Santa Que se encuentra Al frente Es por esto Que le presento A San Javier Medina El fundador Y a San Pablo Pérez El mártir Encadenado Puta madre Que tan cierto Yo en los cielos Como dije Que quería estar rodeado De titas Todas las titas Que van a ir al cielo Por rezar el rosario Y que van a estar En el cielo Ya no viejitas Sino jovencitas Entonces yo voy a estar Rodeado de viejitas Jovencitas Y Pablo Pérez Que es el mártir Encadenado Que es como Prometeo Sosteniendo a Tony Stark Contra su voluntad Y con esa cara Que dice La estoy pasando Super bien Este hombre Conoce Photoshop ¿Verdad? Me dejó las líneas Amarillas La ropa mía Es la de Eres arte Amiga Eres arte Amiga Yo creo que De ahí se inspiró El maestro Para decir Básicamente Serían las estampitas De la iglesia Digamos En las que tenemos Al fundador Y al mártir Dice Claro está Que San Javier Medina El fundador Nace de la idea Que Medina Es el que creó Esta iglesia Y San Pablo Pérez El mártir Encadenado Sí Gracias Está basado En el hecho Que él niega La religión ¿Cierto? Odia la idea Pero igual Lo seguimos Y seguiremos Encadenando A la idea Que tanto Predican en la paja ¿Qué tan cierto? Tiene toda la razón Esa es mi estampa Si alguien vende Esa estampa Puta No voy a estar Muy feliz Pero Ni vivo Lo comprendo ¿Cuál sería la oración? Es una muy buena carta ¿Cómo se llama? José Arnoldo Segura Es que no estaba ahí La primera parte Es un poco aburrida Después Se empieza a poner Más aburrida Pero ya después Ya no se aguanta La aburrición No mentira No ya después Está Después aguanta Bueno un aplauso Para José Arnoldo Segura Y su contribución Al arte Ey muchísimas gracias Religioso De la iglesia estarquiana Demostrando una vez más Que mientras unos critican Otros se encargan De construir Un futuro mejor ¿Qué hace? Haciendo chasquillos Con manos limpias En nombre del Tony El Hulk Y el Santo Guantelete Oh wow Y que nos proteja La mano Fuck you religiosos Los religiosos Fuck you La paja nocturna Ahora en podcast Somos como el Netflix De los que no escuchan radio Seguimos en la paja nocturna Pital 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 Porque los bajistas Siempre hacen La cabeza Para adelante ¿Viste? Los bajistas Siempre hacen El bajista Ah o sea Obviamente ¿Quién es bajista? Ese Sí Yo soy bajista Y después Ay me duele el cuello Yo soy el que No debería burlarse De eso Tengo tortícolis Tortícolis Y nadie me Escuchó Durante todo el concierto Yo traté Que me vieran Con mi cabeza Pero nadie Escuchó Lo que estaba haciendo Sí Nadie va a salir Diciendo Escuchó ese bajo Ay que buen bajo Hue puta bajo Más pichudo Claro Claro Todos los bajistas Están como Son los únicos Que Yo oí que usted Es bajista Son los que Van al concierto De los Peppers Yo también soy bajista Bueno vamos a la sección De las preguntas Que nos han enviado En el transcurso De esta semana Y para ello vamos a cantar La paja Que pregunta La paja Y pregunta ¿Dónde usted pregunta? Pregúntela a usted Usted pregunta Y yo le respondo Pregúntela también En la zona íntima El gel para caballeros Madre Esto es más horrible Que La paja Que Rubén pregunta Rubén pregunta Después de que un montón De payasos Agotaron el jabón líquido Toallas desinfectantes Y alcohol en gel Ahora resulta Que están comprando Cantidades descomunales De papel higiénico Entonces mi pregunta es ¿Cuál será el próximo Producto que se agote? Ahora que vos contaste La historia Y para contestarle A Rubén Vieras que Yo fui al supermercado Y vi la vara De gel Y de jabones Y esa vara saqueada Yo no iba a comprar eso Pero iba a ver Si había O no había Estaba saqueada Y después había Como tres personas Alrededor de Alguien que estaba Como con unas cajas Del supermercado Diciéndole Yo he venido Tres veces hoy Y no he encontrado Esto O sea ¿Cómo es posible? Ay señora Pero es que Son tres Tres botellitas por cabeza Pero es que la gente Pero ustedes no deberían permitir Y tú hacer esa bronca ¿Verdad? Yo me pregunto Esa señora Ese grupo de señoras No y no solo Señoras Señores Gente más joven Alrededor de ese pobre Con esas cajas Porque pensaron Que iba a llegar A cargar Alcohol en gel Al estante O sea Estaban esperándolo O sea Entonces Yo digo que ahora Los supermercados Van a tener que empezar A hacer una vara distinta Para que no Cacen al mae Antes de que llegue Abasteciendo en la pura madrugada Más o menos Así que lleguen ahí Escondidas Cinco de la mañana Entran con un camión Como si fueran Narcotraficantes Pásenme las cajas Pásenme las cajas Y van y llenan Todo esa vara Alcohol en gel Porque hasta Les subieron los precios Y todo Si desgraciados Infelices Les subieron los precios Y yo me imagino Alguien que no esté Vendiendo su producto Porque a veces dicen La panadería Le informa Que Estamos Tenemos el Pollo asado Tres mil colones Pollo asado En panadería Tres mil colones Pollo en panadería Si en panadería Pollo asado En tres Pollo asado En tres mil colones Gratis con él Y una botella De gel Corran Hijo de puta Y todo Mami Mami Seguro son las mismas Señoras que me están Jodiendo a mí ahí Para que yo les pasara Si exactamente El jabón Que está en lo alto Compro un pollo Y una botella En gel Yo ya he visto A empleados De supermercados Quiero la botella De gel sola No puede Tiene que comprar El pollo Pero que hago Con el pollo Te venden el combo Así Hijo de puta O sea Que clase de gente Hijo de puta Se pone a vender Su producto Y a tratar de lucrar En una situación Como la que estamos viviendo No porque la botella De gel la estoy Regalando Toma mierda Se lo meten La plata del pollo Eso es como decir Eso es como decir En épocas de cuarentena Si tienen que quedarse En casa Escuchen todos Los especiales De comedia disponibles En Spotify De Javier Medina Eso sería una mierda De gente oportunista Decir Si tiene que quedar Si no hay nada De entretenerse Pueden escuchar Los especiales disponibles Que son varios Ya seis álbumes disponibles Y próximamente Es bendiciones Pero eso no se hace Eso es lucrar Con una situación ajena O polémica 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 Conflicto 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 Pero es conflicto Yo siento que Lo próximo que se va a votar Ahorita cuando ya Se les ocurra Una nueva vara Que es de primera necesidad Que todo el mundo Tiene que tener Las latas de atún ¿Nah? Si las latas de atún ¿Por qué? O sea No es que va a faltar La comida Porque la gente Se vuelve loca Y cuando eso pase Todo el mundo va a estar Se están acabando Los productos De primera necesidad Como si fuera Que estamos experimentando Un huracán O un terremoto Todo el mundo va a creer Que es un apocalipsis zombie Y todo el mundo va a querer Tener la choza Como un búnker Vea El peor de los casos El peor de los casos La gente se va a resfriar Por coronavirus El 83% De las personas Se recuperan solas ¿Si? 8 de cada 10 personas Se recuperan solas Sin nada Pero vaya y dígale eso A la señora del supermercado Que está ahí enjachando Al pobre empleado del super Y reclamándole Que por qué no han traído más gel Pero ¿Cómo pasamos al atún? ¿Cómo pasamos al atún? Ma Ahorita sale Nuevo estudio revela Que el atún Puede tener propiedades curativas Del coronavirus Ah sí Va a la mierda Puede pasar cualquier cosa Póngale cualquier nombre Póngale Pejiballe Uy Imagínese Nuevo estudio revela Que Pejiballe Ma Es la misma Y todo el mundo Ma Imagínese el Pejiballe Que hace perifoneo Por la choza Que es el mismo De los tamales Ajá Es que el tamalero También ofrece Pejiballes Y el ma Dice Recién peladitos Los tamalitos Pero no Los Pejiballitos Imagínate que asco Vender tamales pelados Yo quiero Yo quiero Yo quiero Abrirlo El tamal Sí O sea a mí Por favor me da la hoja En la que venía Pejiballitos Estos listos para el cafecito Para el cafecito Sabrositos Deliciositos Así Utiliza el sistema Ma Ma El próximo producto Que se va a agotar Va a ser una vara Que esté relacionada Con limpieza Condones Condones Ok Puede ser Va a llegar un momento En el que nos van a mandar A todos A las chozas en cuarentena Y ahí sí papá Va a haber una voladera Bueno El que puede Porque hay otros Que van a estar ¿Cómo cambio la IP Para entrar desde Italia? Para ver la versión Premium de Pornhub Sí Pero es muy importante Bueno Por supuesto También está la paja El podcast La paja La paja nocturna Donde es necesario Lavarse antes Y después Las manos Ahora apenas termina El programa Nos vamos a ir a lavar Las manos Porque es después De la paja Ok Todos Todos sabemos Que ir a lavarnos Las manos Todos en grupo Todos en grupo Vamos a hacer fila De las manos Sí A mí me extraña Que no hayas Madre Yo creo que El siguiente producto Que se va a agotar Y va a empezar A agotarse Completa Y totalmente Va a ser el limón ácido Ah Y la sal Posiblemente El vinagre Muy bien Vinagre Jengibre No Jengibre Bueno puede ser Pero es que el jengibre No pero es que El vinagre Es algo que usted Se eche a las manos Y es como Ma esta vara Tuvo que matar todo Porque que feo huele ¿Sabe que es lo peor? Que yo tengo Tres botellas de vinagre En la choza Claro Y después de esa vara Usted se echa limón Ma Y dice Ya esta vara Mató todo Sí Tuvo que haberlo matado No Los que van a quebrar Son los pobres bares Que ya no tienen para hacer las micheladas Ni para Para los margaritas Y dice Ah la puta Poco de putas Nos quitaron el abastecimiento Y todo Hay un tweet De un mae Que yo no conozco Pero acá Es necesario reconocer el autor Porque luego nos volvemos Muchos más de Instagram Que copian chistes Y los plagian Y aquí no queremos fomentar Ese comportamiento Así que vamos a poner El mae Que se llama Mike Kakonji ¿Vos viste este tweet? Kakonji Se hizo todo popular Porque el mae Ahí está Está en inglés Pero vamos a traducirlo Dice Eventualmente Todos aquellos Que estén en cuarentena En sus casas Sin poder ver Deportes Después de nueve meses Va a haber un boom De nacimientos De bebés Y bebés Y bebés Y se van a llamar Los coronials Un aplauso A este señor Eso es un buen chiste Ese chiste Es que yo lo explico Espérense Ese chiste Tiene todas las cosas Necesarias Dentro del humor Verdad Y dolor Entonces O sea O sea El chiste Verá Es de que Ahora todo el mundo Se lo lleva Puta Eso es dolor Pero luego De que todo el mundo Va a coger Es verdad Excepto el que no va a coger Que es dolor otra vez Malparido Si me invita bien Un aplauso Para Pérez Pueden matricular Su curso En el Comedy Last Bueno Ya le dijimos Ya le contamos Que él Empieza a comprar Vinagre Empieza a comprar Limón ¿Qué otra cosa? No yo me voy Por lo del vinagre Limón Y la sal Vinagre Limón Y sal Y jengibre No sé Jengibre Es que se pone mal Jengibre No sé Sí No 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 Sí Bueno Vamos a la siguiente Pregunta de René Que no puso el apellido La René En todo En todo lado Dice que debemos Lavarnos bien las manos Antes de llevárnoslas A la cara O a la boca Sí Pero si no me lavo las manos Y luego me toco el pene Y luego ese mismo día Mi novia me practica sexo oral Corre ella el riesgo De contraer coronavirus Perdón No soy capaz De contradecir eso No sé Qué le voy a decir No, no, no Mamita Primero Primero que nada ¿Quién? Ok Yo lo que le diría René Es esto Las muñecas de plástico No contraen coronavirus Sí Porque no están vivas Entonces aunque lo tengan No lo van a sufrir No lo van a sufrir Ahora En caso de que esta chica De verdad exista Ajá Que esperemos que no Eh Yo le diría Esperemos que no tenga novia ¿Verdad? ¿Quién puto es este René? René Montiel No, obviamente no René Montiel Se chuparía la verga De sí mismo Oh Conflicto Conflicto Ok René Me gustaba más La otra palabra Yo creo que sí Hay que probarse Sí Polémica Polémica Oh, polémica Polémica Está bien acentuada Y todo Sí Conflicto Conflicto Sí Es plana Conflicto 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 Ajá Polémica 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 Tiene pico Tiene pico Tiene pico Sí Salado te la robamos El 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 René Lo peor que le puede pasar A tu chica No es contraer coronavirus Sino seguir con vos Entonces En el mejor de los casos Ella contrae el virus Es mandada a un hospital O clínica Es aislada De vos Y con mucha suerte Va a conocer a alguien más Y te va a patear el culo Te lo pedimos señor Un saludo a René Montiel A René, perdón La Paja Nocturna Ahora en Podcast Pues demuéstrame De una vez Tu poder satánico Y gente Ustedes son un público Excelente En serio Ya un aplauso para ustedes Por favor Y con ese aplauso Me despido Yo soy Pablo Pérez No, 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 no Así es que me les hago yo Pérez Esto es un momento En el que hay que recogerse En donde las medidas de higiene Hay que reforzarlas Pero no por ello Caer en el pánico Continuar en la medida Lo posible con nuestras vidas Ser responsables Con nuestros adultos mayores Población de riesgo Y tratar de no contaminarlos En absoluto Es por ello que hoy Elevamos esta oración Para que todos Incluyendo los que no son De la comunidad pajera Ni de la iglesia estarquiana Del chasquido De los últimos días Aunque él es el mártir Que nos cuiden Que nos protejan Nuestros santos y santas En estos días de mesura Odio esta sección Pérez No sea llorón San Mario León Quesada Le cae la leche pesada Santa Michelle Galarza Dicen que corre como garza San Juan de Rave De pajas De mucho sabi Santa Gret del Mateo Si ese es un novio que feo San Alejandro Vilches Muchacho más necio Muchacho más necio Solo despilches San Arturo Vilches Vos no hables Que lo vistes Santa Gret el Conejo Por favor mamá Dales un buen consejo San Jorge Vilches Cuando estaba en la escuela Se metía en Miches Esa es otra palabra De viejito Ya no se usa San Hans Madriz Ramírez Cuida ese suéter No lo estires San Nicolás Salinas Montero Dicen que estuvo Virgen todo enero San Sebastián Espinosa Fernández Se nos rió feo ahora Y ahora de nuevo Y lo he hecho antes San José Antonio González Fernández No es cierto Bendito sea Donde sea que andes Santa Cristel y Marita La Vera Ríos Hue puta Vos tenés tus traumas Y yo los míos San Juan Carlos San Juan Carlos Talavera Ríos Me imagino que es el hermano Soy adivino Los de Jefríos San Randall Josué Castillo Jiménez Ven ahora Para que después No Penes Santa Carola Y Pavón Rodríguez No te rías que lo sigues Saltanense Francis Creo que el próximo producto Que se va a votar Son los Nancis San Eufranio El Ungido Con todo Y el COVID-19 Gracias a Les Págeres Por haber venido Amén Oh wow Uno, dos Y del mundo entero Muchísimas gracias gente Son un público excelente Los adoro Gracias por haber venido Gracias por el apoyo Yo soy Pablo Pérez Chao Y yo soy Javier Medina Una vez más Agradeciéndoles la fidelidad El cariño De haber estado aquí con nosotros Hoy acompañándonos Una vez más Que la calma Sea lo que Lo que esté antes que nada Que la calma Es que estoy nervioso No Que la calma premie Antes que el pánico No dejemos que el pánico Nos haga tomar decisiones Apresuradas Conservemos la calma Cuidémonos unos a los otros Y váyanse con cuidado A sus casitas Hoy yo soy Javier Medina Diciéndoles gracias Chau, 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 chau Chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias.